Los guayaquileños que llegaron hasta las instalaciones del Parque Recreacional Samanés también felicitaron al Gobierno Nacional por la construcción de esta extraordinaria obra deportiva. Esta es una obra excelente, maravillosa. Estamos agradecidos con el Presidente y el Vicepresidente de la República por acordarse de nosotros. Nosotros los guayaquileños estamos contentos por esta obra. Nos parece excelente porque podemos venir sin gastar tanto aquí al norte, al Parque Samanés, a disfrutar de canchas del estadio, ahora de la laguna, todas esas maravillas que no teníamos. Es una obra maravillosa y agradecido por lo que está haciendo el Gobierno y el Vicepresidente de la República porque ningún otro Gobierno había hecho esto y es el único Gobierno que nos está incentivando y dándoles obra para todos los niños y nosotros los adultos también, haciendo ejercicio de todo porque eso lo necesitábamos aquí en Guayaquil. Esta obra que está haciendo el economista Rafael Correa, que es nuestro Presidente de la República, magnífico, bellísimo, nunca hemos visto esto, esto, una ciudad que en antes nunca ha visto y para mí es, para nuestro Ecuador, nuestro Guayaquil es lindo, para la fiesta de Guayaquil bellísimo. Rafael, nunca te vamos a olvidar porque tú eres el único que has hecho por nuestra ciudad y por nuestra patria. Me parece fantástico, me parece bellísimo porque es una de las grandes obras que ha hecho nuestro Gobierno. Felicito a nuestro Presidente y a nuestro Vicepresidente por estar haciendo cada día más obras y estar apoyando a nuestro pueblo. Estas obras son las que necesitamos, estas obras son las que nosotros necesitamos durante tanto tiempo que nunca nadie se ha acordado, es el único Gobierno que se ha preocupado y todas las cosas son magníficas, las cosas que hemos visto aquí que están muy buenas, muy bonitas. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Filemón Macías, Hippie TV.